Mirad qué recetita que os traigo hoy Rosca de Pascua Con muy pocos ingredientes Y muy fácil de hacer Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy vamos a preparar una rosca de Pascua Con crema pastelera Los ingredientes son muy sencillos 250 gramos de harina 1 cucharada de miel La ralladura de una naranja La ralladura de un limón 50 gramos de azúcar 25 gramos de mantequilla 75 ml de leche Levadura fresca Y una cucharada de esencia de vainilla Lo primero que vamos a hacer Es echar la harina Ya la tengo tamizada Vamos a hacer un huequito En el medio Una cucharadita de miel Aquí tengo la leche Vamos a deshacer la levadura Le podéis poner o levadura fresca O un sobre de levadura seca Lo que tengáis en casa La vamos a mezclar un poquito La leche la tengo a temperatura ambiente Y ahora que ya la tenemos mezcladita La vamos a echar Aquí junto con la harina Vamos a mezclar un poquito Y dejaremos tapado 15 minutos Bueno, ya han pasado 15 minutos Que la hemos tenido aquí fermentando Ahora le vamos a poner Una cucharadita De aroma de vainilla Esencia de vainilla Una cucharada La ralladura de un limón Solo lo que es lo amarillo Lo blanco no le vamos a poner Que amarga Y la ralladura Veis Solo lo que es lo naranja Aquí tengo un huevo Vamos a batir un poquito Y vamos a integrar Los 50 gramos de azúcar También Ahora con las manos bien limpias Vamos a integrar estos ingredientes Vais a ver que se van a integrar muy bien Bueno, y ahora que ya la tenemos así En este punto Bien integrada Vamos a pasar a amasar al mármol Ya veis que es una masa Muy buena de manejar Ahora vamos a espolvorear Un poquito de harina en el mármol Y vamos a amasar la masa Como unos 3 o 4 minutos Vamos a ir amasando Vamos a coger el rodillo La vamos a estirar un poco Vamos a echar la mantequilla Y vamos a amasar Como unos 2 o 3 minutos Hasta que la mantequilla Se integre bien con la masa Bueno, pues ahora vamos a dejar reposar Dejamos reposar Durante una hora Para hacer la crema pastelera Vamos a necesitar Dos yemas de huevo Dos yemas de huevo 50 gramos de azúcar Y 40 gramos de maicena Vamos a mezclar Le voy a poner una cucharada de esencia de vainilla Vamos a mezclar muy bien En un cazo vamos a poner los 250 ml de leche Dejaremos que se caliente Antes de que rompa a hervir Vamos a echar toda la mezcla Del huevo con la maicena Y vamos a seguir removiendo Hasta que se espese Y ahora que ya comienza a espesarse Apagaremos el fuego Lo echaremos en un bol Y lo taparemos con film transparente Que el film toque la crema Así Dejaremos que se enfríe Y la meteremos en la nevera Bueno La he tenido 45 minutos Mirad como se ha quedado Me he untado las manos Con un poquito de aceite Y ahora la vamos a coger La vamos a aplanar Vamos a meter el dedo Ahí Así Y con las mismas manos Vamos a ir haciendo la rosca Ya veis que es una masa Muy manejable Vamos a abrir bien el agujerito Porque luego tiende a cerrarse La vamos a dejar en una bandeja Ahora sí que es muy importante Que la dejemos reposar Tiene que duplicar el volumen Y la vamos a dejar tapada A que duplique el volumen Ya ha doblado el volumen Vamos a agrandar el agujero Porque ahora tenderá a cerrarse La vamos a pintar con huevo Ya tengo el horno calentando A 180 grados Arriba y abajo Yo le voy a poner unas almendras Laminadas Y un poquito De azúcar Y la vamos a meter en el horno A 180 grados arriba y abajo Durante 30 minutos Pues ya tenemos aquí La rosca de pascua La he tenido en el horno Durante 25 minutos Aquí tenemos la crema pastelera Como veis Que la tenía en la nevera La estoy poniendo en una manga pastelera Y ahora lo que vamos a hacer Es adornarla La vamos a adornar Como más nos guste Bueno pues mirad como ha quedado Nuestra rosca de pascua Mirad que buena pinta que tiene Y nada Como siempre os digo Hacedla Porque os va a encantar Es muy fácil de hacer Y con muy pocos ingredientes Y nos vemos en la próxima receta